¿Cuántas personas son? Leandro, mi hermano, Diego, mi primo, Verónica, mi tía y yo. Se trata de una enumeración compleja porque hay tres elementos de la enumeración que llevan una aclaración tras coma. Y por eso, tras esa aclaración, hay punto y coma. Excepto en la aclaración que va delante de la conjunción y, que se puede poner coma o bien punto y coma. Así que vamos a contarlo. Leandro coma mi hermano. Mi hermano aclara quién es Leandro. A continuación, punto y coma. Diego coma mi primo. Aclara quién es Diego. Por eso, después de primo, punto y coma. Verónica coma mi tía. En este caso, mi tía aclara quién es Verónica. Así pues, solo hay cuatro personas. Leandro, Diego, Verónica y yo. Y es cierto que podrían haber cinco personas si después de tía no hubiese coma. Entonces serían Leandro, Diego, Verónica, mi tía y yo cinco. ¿Cuántas personas?